¡Un, dos, tres! ¡Atención al radio! ¡Todos juntos! ¡Una, fuera en general! ¡Una, dos, tres! ¡Sin, chula, mi compá! ¡Sin, chula, mi compá! ¡Adiós! 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 ¡Pachuca! ¡Pachuca! ¡La, la, la! ¡Atención al radio! ¡Todos juntos! ¡Una, fuera en general! ¡Una, dos, tres! ¡Sin, chula, mi compá! ¡Sin, chula, mi compá! ¡Adiós! 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 ¡Pachuca! ¡Pachuca! ¡La, la, la!